Nace uno de los cuatro fabulosos. Hello, this is Paul McCartney. 1967. Paul McCartney escribe una canción dedicada a su papá. Esa canción está incluida en uno de los LPs más importantes de la historia del rock. Hoy, 39 años después de haberse escrito. Su autor llega a la mítica edad que bien lo inspiró y de la que este año forma parte. Como si la historia repitiera este capítulo que al escuchar la canción. Uno piensa que fuera escrita para él mismo. El nombre de la canción lo dice todo. Cuando tenga 64 años. Y es un homenaje a uno de los más grandes dentro de la música. Paul McCartney. Escucha este domingo 18 de junio a las 8 de la mañana y a la 1 de la tarde. Un especial dedicado a la leyenda viviente. Paul McCartney. Stay tuned. Un clásico siempre será un clásico. Universal Estéreo. 92.1 en tu radio.